Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Diana Fernández, bienvenidos a este espacio, a nombre del diputado Jorge Gaviño, les damos la más cordial bienvenida a este programa Respuestas. Esta noche hablaremos de lo que es la educación en la gestión de emociones y nos acompaña la licenciada Ángela Reyes, bienvenida licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos puede mencionar de lo que acabo de mencionar de el tema principal de esta noche? Bueno, pues primero es un gusto para mí estar aquí, muchas gracias por invitarme porque es algo en lo que yo he trabajado durante algunos años y tengo como algunas ideas o reflexiones acerca de esto. La la el tema que es la educación en la gestión de emociones trata principalmente de todo un proceso a seguir en el ser humano para poder educarnos en la forma de gestionar las emociones. Es práctico, literalmente eso, ¿no? Se oye como muy redundante, pero ese es el tema, ¿no? Este proceso ¿desde qué edad se lleva a cabo? Pues esa es una de las situaciones bases de, digamos, de este país, ¿no? Creo que nos preparamos mucho intelectualmente, entramos al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, acabamos la carrera, la maestría, o sea, vamos siguiendo toda una educación y sin embargo en la parte de las emociones, en conocer el interior, somos autodidactas, ¿no? Lo hacemos todo pues como se nos van presentando las situaciones y creo que la evidencia de que hay un problema y tenemos que hacernos responsables de esto es precisamente lo que estamos viendo en el país, ¿no? Hay una gran violencia intrafamiliar, no se diga la violencia de género, el porcentaje de las mujeres que llegan a denunciar porque son violentadas de diferentes formas, los embarazos en jovencitas, las adicciones que ahora resulta que los jóvenes están iniciando desde muy, muy temprana edad y tenemos que sentarnos a preguntarnos como sociedad, bueno, ¿qué está pasando, no? Y sabemos y creo que eso no hay mucho que estudiar, investigar, ¿no? Que el hecho de tener un nivel profesional en un país no nos da la respuesta, la respuesta es algo más humano, más de nosotros y ahí es donde entra el tema de gestión de emociones, ¿no? ¿Hay alguna técnica para que nosotros podamos aprender a manejar las emociones? ¿Existe esto? Sí, claro que sí, este, bueno, primero quisiera yo mencionar que la base de toda la forma en que nos vamos a comunicar emocionalmente es nuestra familia y desafortunadamente en la cultura mexicana hay una serie de creencias que nos llevan precisamente a no hacer una buena gestión de emociones, por eso cuando andamos en la calle, este, en el metro o manejando o en la escuela, siempre hay gente agresiva, siempre hay gente que te da miedo cómo responde y bueno, una cosa muy triste que está sucediendo, por ejemplo, es la parte del bullying en los, en las escuelas y bueno, hay programas que atacan en la escuela para que denuncie si eres, si estás siendo, este, agredido por compañeros, pero en realidad la raíz, si lo vemos como un árbol, pues está en la familia. Entonces, ¿cuáles son algunas de las creencias que yo he encontrado como terapeuta, en mi propia experiencia, este, en los grupos a los donde yo doy talleres es, por ejemplo, el hecho de negar las emociones, en todas las conferencias les pregunto, y eso sería un ejercicio que puede hacer la gente que nos está viendo, escuchando, es ¿cuáles son las emociones buenas y malas? Entonces la gente te empieza a decir, ¿cuáles son las malas? Les pregunto, no, pues la envidia, el enojo, el odio, el coraje, ¿no? Y entonces, este, y luego les digo, ¿cuáles son las buenas? La alegría, la paz, la felicidad, y les digo, en realidad empecemos por un principio, no hay buenas ni malas. Entonces, ¿cuál sería el principio eso? Que no son buenas ni malas. Número uno, las emociones son, ¿sí? Y eso es un principio que les recomiendo mucho a los papás que tienen niños pequeños, que dejemos estas creencias que traemos de muchas generaciones en las familias mexicanas. Los hombres no lloran, las niñas bonitas, este, se ven muy feas enojadas, este, si te enojas te vas a ir al infierno, este, los celos, la envidia, el enojo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en estas familias mexicanas es, este, negar todo, ¿sí? Y aparte sentirme culpable o avergonzado, por ejemplo, si vamos a poner, yo tengo un tío, el hermano de mi mamá que me agredo, inclusive puede abusar de mí, y entonces si yo siento enojo o siento desesperanza o estoy deprimida y quiero decirle a alguien, todo mundo te tacha de loco, de débil, no, no puedes llorar, entonces estamos verdaderamente ante una situación muy crítica en las familias que tenemos que como replantear o cambiar el paradigma de cómo gestionamos las emociones, ¿no? Cada emoción, es maravilloso esto porque cada emoción, el cuerpo completo, completo, completo se prepara para reaccionar a una situación. Gracias. Y eso, bueno, las investigaciones últimamente se ha sabido aún más, ¿no? Yo recuerdo, hace algunos años tuve un accidente con mis hijos, y este, en la carretera muy, muy fuerte, estaba yo, venía yo manejando y tuvimos un accidente, entonces cuando yo bajo y veo a mis hijos, este, que estaban accidentados, que estaban mal, en ese momento pues entra la angustia, entra la ansiedad y entra como toda la adrenalina que te pone, que pone el cuerpo para poder salvar a tus hijos, ¿no? Entonces, hay cosas maravillosas, lo pueden estudiar en internet, que sucede en el cuerpo, que se pone cuando hay miedo, por ejemplo, o estás en una situación de peligro, este, por ejemplo, el torrente sanguíneo se va a las piernas y a los brazos para poder cargar o correr, algo maravilloso que sucede, por ejemplo, la vista, la vista se hace como panorámica, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí en la mano veo hasta aquí, cuando estoy en un momento de angustia o con miedo o de peligro, se abre la vista panorámica, ¿no? Yo puedo ver más de lo que veo normalmente, las funciones básicas como ir al baño, sed, hambre, se paran, o sea, el organismo para todo eso, para que el cerebro esté atendiendo la emergencia, así te puedo decir, la tristeza, el dolor, todo tiene una sabiduría que da tu cuerpo para responder, entonces, empezar a decir que esto es malo, que es vergonzoso, que te enojes, que es, creo que es una de las cosas que más daño ha causado a la sociedad y, bueno, no lo digo yo, podemos ver los índices de violencia, inseguridad, ¿no? Y que, ¿qué hacemos? Pues echar la culpa, que sí el gobierno, que sí, pero en realidad hay una base, ahí están las estadísticas también, hay un gran porcentaje de familias que vive violencia intrafamiliar y dicen, no, bueno, pero yo no golpeo en la casa, no, pues eso es lo de menos, simplemente el no permitir una gestión de emociones a los hijos, ahí ya hay un problema de disfuncionalidad en la familia y ese tipo de niños, a la hora de ser adultos y salgan a la vida, van a crear unas situaciones muy difíciles, como que yo no puedo convivir ni conmigo, porque no sé ni lo que siento, ni qué pasa aquí, obviamente con una persona tampoco, no voy a poder convivir alrededor y también algo muy importante que yo quería compartir es este concepto de la ecología emocional, ¿no? Yo me hago responsable de mí, de limpiar, de estar bien conmigo, de conocerme, de conocer perfectamente qué siento, por qué siento, cómo lo siento, cuándo lo siento, dónde lo siento, que ahorita quiero dar un ejemplo y eso me va a hacer que yo, Ángela, aporte a un sistema, a un ambiente, la familia, la escuela, el trabajo, aporte algo, algo de armonía, paz, ¿no? Es un equilibrio emocional, al menos cuando yo llego a algún lugar. Así es, si me lo permite, usted hablaba que hay estereotipos, ¿no? De que los hombres no deben llorar, que las mujeres, como le acaba de comentar, tienen que ser de cierta manera. Eso es, desde mi punto de vista, una situación cultural muy arraigada en la sociedad mexicana, eso cómo se podría modificar para pues tener una mejor sociedad, para que todas esas emociones que sentimos, las frustraciones también, la carencia laboral, influye mucho ahorita en los jóvenes, ¿cómo podemos encaminar a los niños para que esas emociones vayan cambiando y esa cultura vaya cambiando? Mira, voy a tomar como base el principio que te digo, ahorita hay una, pues se le puede decir una disciplina o un modelo de educación que se llama ecología emocional, está por salir la primera generación de la maestría, es un concepto que traemos de dos, una pareja española y quisiera yo aquí nada más darlo para que no se me, no vaya a ser muy complejo, es, se trata, la ecología emocional trata de gestionar las emociones, que la emoción es una energía que entra a tu cuerpo, entonces la cosa es gestionar tu energía emocional de forma creativa y amorosa de tal forma que sirva para mejorarnos como personas, aumentar la calidad de vida de nuestras relaciones y ahí es donde quiero dar el punto, respetar y cuidar nuestro mundo, todo lo que yo dejo de hacer o hago tiene una repercusión hacia afuera, o sea algo que tenemos que entender porque somos mucho así como, bueno mientras yo esté bien a mí que me importa lo que esté pasando, en realidad estamos muchísimo más conectados de lo que creemos, ahorita tú y yo ya tenemos un vínculo emocional y estamos hablándonos y yo puedo como sentir tus emociones, tú puedes sentir las mías en este ambiente, igual con los compañeros que están aquí, entonces hacernos un poco más conscientes y sentarnos a decir, bueno yo que aporto desde el momento en que estoy en mi hogar y cuando yo salgo, que dicen, vas caminando y llegas a la oficina y el clima y el jefe y qué horrible, qué horrible está el clima, se hace frío porque se hace frío, entonces hay por ahí una frase muy bonita de la Biblia quitándole más el contexto espiritual que dice, de la abundancia del espíritu habla la boca, escucha a la gente con la que convives, de qué habla, cómo habla y luego luego notas a la gente que está bien consigo misma, que se conoce, que se quiere, porque también tenemos una cultura donde hay muy baja autoestima, entonces yo quería como dar este punto porque lo que a mí me gustó mucho de la ecología emocional es que contrario por ejemplo al concepto muy conocido de inteligencia emocional que es para mí, para que yo gestione, la ecología es un símil de también la ecología en el mundo pues, entonces yo qué aporto a un sistema, qué aporto yo a un ecosistema, aporto enojo o aporto armonía, estoy criticando y estoy chismeando en una oficina o verdaderamente apoyo a la gente, hay una gran diferencia, si yo me hago responsable y si me empiezo a conocer a mí, en ese momento los estereotipos que tú comentas van a cambiar, eso es algo muy importante. Hablaba que es la primera generación que egresa de estudiar la ecología emocional, ¿por qué traerla a México? Bueno, sabemos que hay muchas carencias en este país, pero ¿cuál fue el interés fundamental de todos los egresados? ¿De los que estamos estudiando? Así es. Yo creo que esa parte, esa parte que creo que hay muchas disciplinas que hablan de la gestión de emociones, cualquier terapia a la que tú vayas, por ejemplo yo tengo la psicoterapia de doctor Milton Erickson, la ericksoniana, la gestalt, cualquiera que tú abordes, no sé si conozcas un poco de los grupos del 12 pasos de alcohólicos anónimos, que ahorita hay para aproximadamente 300 patologías, vamos a decir, comedores, neuróticos, cualquiera a la que tú vayas enseñan cómo gestionar las emociones y te quitan como estos estereotipos o creencias limitantes, pero la ecología emocional, yo por qué decidí empezar a estudiarla es porque trae otro alcance, es no solamente tú, sino voltea y piensa que donde tú te pares, vas a hacer un impacto alrededor de todo, si yo ahorita de verdad, es más, ni siquiera necesito hablar, si me ves así, no sé si me ves la cara, no, ya me hacen una pregunta y qué estoy diciendo, yo me siento sin hablar, sin hablar, y yo ya estoy aportando algo, que es a lo que la ecología, usando la metáfora de la ecología del medio ambiente, es lo que le llamamos basuras emocionales, y eso es lo que yo quisiera ahorita en un momentito hablar, de qué estamos haciendo en los ambientes familiares, eso es algo muy dramático que está sucediendo. ¿Ustedes están preparados para enseñarle a otros grupos a esto de lo que es la ecología emocional? Claro, fíjate que ahorita es la primera generación, entonces ya vamos a entrar como quien dice a presentar nuestro proyecto final, entonces es un modelo de educación que por ejemplo puedes meter en toda la, en una escuela, sí, como un proyecto integral y enseñar a los niños, así como empezamos hace muchos años, es decir, la basura se separa, no tires esto, cuáles son los residuos tóxicos, cómo salieron leyes para decir, una inyección o una jeringa se pone en una cosa especial, y las pilas, las baterías ya no las podemos echar a la basura, igual que el aceite, recuerdas todo lo que nos, cómo se cuida el agua, bueno, es exactamente todo el proceso, en una escuela, en la casa, en las parejas, se puede enseñar en una empresa, una empresa puede certificarse para tener, así como te certificas como empresa limpia, te puedes certificar como personas o un ambiente que está cumpliendo con principios, leyes, códigos de la ecología emocional, obviamente de dónde parte, de la persona, ya no nos daría tiempo, pero el modelo trae una cosa maravillosa que es que construyas dentro de este ecosistema, que puede ser una escuela, una empresa, o una institución de gobierno, personas que le llamamos capa, que es todo, cómo es la persona que es ecológicamente adaptable y armónica, y es responsable de sí misma y de lo que entrega al mundo, hay una característica como persona. Este, no, fue muy interesante, nos traía aquí un libro que usted va a publicar. No, este libro ya lo tomé, no sé si se vea ahí, este libro yo lo escribí hace algunos años y me tomé la libertad de que me invitaron a anunciarlo, yo escribí un libro que está muy enfocado a los grupos de mujeres, sobre todo, que llegan a grupos de lo que se llama codependencia, que tiene mucho que ver con esta parte también emocional, pero principalmente de familias lo que le llamamos disfuncionales. En mi caso, yo lo escribo porque yo hace muchos años entré a un grupo, yo vengo de una familia de papá alcohólico, mi papá ya falleció, y entonces me doy cuenta cómo la familia es un sistema familiar, mi papá fallece hace 18 años y sin embargo, al menos a mí lo que me corresponde, tengo otros cuatro hermanos, pero lo que a mí me corresponde, yo empecé en un proceso, por eso se llama Recuperando Mi Alma, entonces me metí a terapia, a grupo, a talleres, ¿a qué? A conocerme y aprender a gestionar las emociones, porque de la familia de donde yo vengo, y la mayoría provenimos, una de las cosas que suceden y por lo cual el ser humano sufre mucho es precisamente que a mí no me enseñaron a gestionar emociones, entonces yo salgo de esa casa muy enojada, con la vida, con Dios, con los hombres, salgo muy agredida porque son ambientes muy agresivos, salgo con mucho dolor, con muchas heridas de la infancia y empieza todo mi proceso, por eso se llama Recuperando, o sea, yo empiezo a caminar y empecé a recuperar mi alma, sanar mis heridas, y dentro de todo ese contexto, es más complejo esto del libro, pero dentro de todo ese contexto hay una parte muy importante, que es la gestión de emociones. ¿Cómo podemos aprender a gestionar las emociones? ¿Habría una metodología, un paso a seguir? ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Es un proceso de toda la vida, ¿sí? Este, yo siempre quedo en las conferencias y la gente me ve y dice, qué experta, ¿no? Pero por ejemplo, yo por la familia, por la dinámica de mi familia, cuando yo era niña, yo tengo un gran desafío en mi vida, yo soy muy intensa, muy apasionada, y entonces, este, siento demasiado, entonces, pues imagínate cuando yo estoy enojada o indignada por algo, entonces, este, ahí como se me puede ir de control, entonces, voy a dar un ejemplo para decirte que, cómo lo descubrí, qué fue lo que yo hice, pero es de todos los días. Si yo no duermo bien, si estoy en un ambiente muy agresivo, si yo ya me conozco para saber, no cuando ya estoy gritándole a alguien porque me agredió, sino yo he aprendido a retirarme, a hacer tres pasitos, así le digo a mi, este, cómo se puede decir, a mi fórmula, cuando estoy así a punto de estallar verdaderamente, yo doy como tres pasitos para atrás, porque hoy me reconozco que en ese momento soy como un peligro para la sociedad. El otro día una agente me puso una araña en el carro, de los parquímetros, y yo estaba dentro del carro, o sea, me estacioné para mandar un mensaje, y en eso llega y me pone la araña, me bajo indignadísima, me sentía mal físicamente y eso, y sí llegó un momento en que dije, ahorita la voy a agarrar, y en eso, gracias a la gestión de emociones, hago un, yo tengo como ya una fórmula, algo que tengo que hacer, y entonces lo que hice fue dar tres pasos, hacer una respiración, empezar a tratar, entonces, por supuesto que hay, me gustaría, si me lo permites entonces entrar y les doy una, cuál sería la técnica, ¿no? Adelante por favor. No sé si alguien, la gente que nos esté viendo, algo muy importante para que tomen nota es esto. Número uno, cuando yo pregunto, así como te digo que pregunto, este, las emociones buenas y malas, me empiezan a decir, las malas son estas y las buenas, y no hay buenas y malas, las emociones son la forma en que el alma me habla, ¿sí? Así es, o sea, si yo ahorita estaba sentada ahí, hubiera pensado y me hubiera sentido incómoda porque todo mundo me habla feo, o está pasando algo y yo me siento incómoda, yo, ahí me está hablando mi ser, y me está diciendo, oye, a lo mejor este no es un lugar seguro, este, a lo mejor tienes que ir a buscar a alguien para, pues, preguntarle, si me explico, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto, la siguiente pregunta es, este, ¿cómo te sientes? Y hay dos emociones que todo mundo dice, me siento bien y me siento mal, ¿no? Bien o mal, entonces, no, no son, esos ni siquiera son emociones. Entonces, hay que bajar de internet, ahorita que tenemos la tecnología, una hojita con toda la lista de emociones, ¿sí? O sea, yo tengo una lista con 20 o 30 nombres de emociones, para empezar, yo tengo que empezar a ponerle nombre, porque yo, al enojo, yo puedo decir, no, en realidad, mira, no estoy enojada, estoy molesta, indignada, frustrada, así, no, no traje la hoja, pero hay un grupo de codependientes que después de este taller que les doy yo, sacaron una lista y me regalaron, y se las iba a traer. Entonces, yo traía mi, mi hojita en mi bolsa, al principio, cuando estaba empezando a aprender esto, y entonces, me acuerdo mucho, por ejemplo, con mi esposo, que le decía, es que estoy bien enojada, y, espera, entonces, sacaba mi hojita, no, en realidad, tengo esto, esto, todo esto, y entonces, empezaba como a desmenuzar el bien, me siento bien, ¿qué significa? Estoy tranquila, estoy en paz, estoy eufórica, estoy feliz, ¿no? Estoy muy esperanzada, estoy emocionada, porque va a llegar algo que estoy esperando, igualmente, con aquellas emociones que no son tan cómodas, ¿no? No malas, que no son tan cómodas. Entonces, de entrada, tendríamos que aprender a identificar cuáles son las verdades emociones. Así es. Para poderlas canalizar. Sí. O sea, primero tengo que saber, y hay X, ¿no? Y ciertas, ciertos principios, las emociones coexisten. ¿Cuántas emociones hay? No, pues, es que. Las que uno pueda sentir, o todas las que pueda sentir, inclusive, hasta puedes ponerle tus nombres a las emociones, ¿sí? O sea, hay ciertas cosas que a lo mejor tú le llamas, este, no sé, indignación, y yo a lo mismo le llamo de otra manera. Lo importante es que hagas tu propio vocabulario, nombre y apellido a las emociones. Y cuando sucede algo, te sientes, y eso se puede hacer con la práctica, lo haces hasta con los ojos abiertos. O sea, no es que yo me, permíteme tantito, me voy a retirar diez minutos a hacer una lista, sino que, número uno, yo tengo ya como conocimiento y empiezo a ampliar mi vocabulario de cómo se llaman. Y otra cosa importante es, bueno, está pasando. Hace dos años mi hija se casó, y entonces yo no pensé que fuera a vivir un vacío tremendo, muy, muy fuerte el vacío, ¿no? Entonces, la gente, eso es otro lo que te dice la gente, ¿no? La gente me dice, ay, pero mira, está bien feliz, sí, estoy feliz por ella. Estoy feliz, pero siento un vacío, estoy bien triste, ¿sí? Muy, muy triste porque pues se fue de mi casa, es una pérdida muy grande para la mamá cuando se empiezan a ir los hijos, ¿no? Este, pero obviamente me da mucho gusto por ella, estoy feliz, me siento muy agradecida con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, puedes hacer una lista de las emociones, y voy a tomar una, ¿no? Entonces, digo, bueno, el enojo, que es así como mi talón de aquí, ¿no? ¿Dónde siento el enojo? Es la primera pregunta que yo deseo. Ya que tengo más o menos un poco de vocabulario, no uso el bien y mal, ya tengo un poco de vocabulario, el señor me está viendo y entonces yo me incomodo y pienso, este, ¿cómo me siento? Me siento, me siento vigilada, me siento como que me está observando demasiado y eso me hace sentir incómodo, ok, voy a poner enojada, ¿no? ¿Dónde siento el enojo? Eso es muy bonito. Cuando yo pregunto. ¿Hay alguna parte del cuerpo donde se siente el enojo? Bueno, hay estudios que te dicen dónde generalmente se siente, hay como que universales, ¿no? Por ejemplo, las mariposas en el estómago, cuando te gusta alguien o así, pero por ejemplo, el enojo yo le he preguntado a mucha gente y es bien diferente cómo lo siente cada quien. A mí, ¿sí? Yo siento como un hormigueo aquí cuando empiezan a hormiguear las manos, que me imagino que es como la sangre donde voy a atacar, ¿no? O sea, donde voy a golpear a alguien. Pero el otro día una paciente me decía, así Ángela, literalmente siento que se me calienta la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor la sangre está subiendo al cerebro para hacer una estrategia de cómo defenderte, porque está enojada, ¿no? Sí. Hay gente que dice que el enojo, las que usamos inclusive como metáfora, siento que se me sube a la cabeza, siento que exactamente se me duerme. Que voy a explotar. Siento que voy a explotar, ¿por qué? Porque sí, siento una cosa aquí, porque vas a gritar, ¿me explico? Entonces, lo que hay que hacer es que cada quien tiene que encontrar su código de cómo siente cada emoción, ¿sí? Inclusive, ya cuando te conoces un poquito más, que además eso eleva mucho la autoestima, fíjate, cuando ya te empiezas a conocer y aceptar, no te, no te puedes decir, no debes sentir esto. O sea, la palabra debo y sentir no, no queda, porque lo que sientes es, punto, lo que sí tienes decisión de qué hacer es cómo la gestionas. Si yo estoy ahorita bien enojada, o te golpeo, o me salgo y me tranquilizo, ¿no? O te digo muy asertivamente, estoy molesta por esto, por esto, por esto, ¿no? O sea, eso es lo que sí puedo decir, pero el sentir, si yo ahorita salgo y alguien me agrede, sin darme cuenta, de repente ya voy a estar molesta, ¿no? Como esta, esta, este, policía que salió y me puso la, la daña, ¿no? Y yo estaba adentro, entonces, pues yo no tenía control, sucedió, pues, ¿no? Entonces, cada uno vamos buscando, vamos encontrando como el alarma que te pica antes de que sientas, sobre todo esas emociones muy intensas, en donde podemos hacer daño. Hay una frase en los grupos que dice, se vale sentir, lo que no se vale es hacer daño con lo que se siente, ¿sí? Eso es muy importante para empezar a hacer una gestión en la casa y empezar una armonía, que es con lo que yo quiero como terminar, ¿no? Entonces, ya tengo el nombre y digo, ¿dónde lo siento? Entonces, te voy a decir el otro día con mi nieto, porque eso está fabuloso para los niños, ¿sí? Me dice, estoy muy enojado porque mi mamá no me dio permiso de tal cosa, y entonces, la primera reacción que hacemos todos los adultos es, ay, pero es que tu mamá sabe, es tu mamá, tú, cero. O sea, cuando uno está enojado, se desconecta un chip, no hay forma, tienes que esperar a que la persona baje su enojo, para que entonces otra vez se conecte con la lógica y pueda entender. Entonces, le digo, ¿dónde sientes el enojo? Y me dice, en el estómago. Y ahí viene, esto es una técnica muy bonita de ericksoniana. ¿Cómo te imaginas que es tu enojo? ¿Cómo te imaginas? Dale un símbolo a ese enojo, a ese dolor, y me dice, siento una piedra en el estómago. Siento una piedra aquí en el estómago. Para poder gestionar las emociones, ¿debe ser en lo individual y en lo colectivo? Sí, si vemos el principio de ecología emocional, claro. Yo gestiono, pero al gestionar estoy conectado con todos, ¿sí? Si yo los, yo estoy fluyendo y dejo gestionar y mi energía sale, pero yo tengo a un, a un, a mi hijo, a mi mamá, que, que todo detiene y que todos se enojan y es manipuladora y me dice que no sienta y que qué vergüenza y que por qué me enojo, entonces yo no voy a poder, voy a poder hacer hasta cierto punto una gestión mía, pero me voy a ver como limitada, si el exterior no sé si me explique. Para lograr una armonía, toda la familia tiene que estar de acuerdo en que las emociones son válidas, que es muy sano, que se expresen, pero que hay que saber cómo expresarlas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que me mandan mensajes y me dicen, que se usa mucho en los grupos de doble A, la palabra recaí, me dicen, en emociones, es que recaí, porque entonces le volví a gritar a mi hijo o le hice así, ¿no? Entonces, yo les digo, a ver, ¿cuándo nos enseñaron desde niños a cómo gestionar el enojo? ¿Qué hago yo cuando estoy enojada? A mí no me enseñaron. Yo hacía la, voy a decir esto muy personal, o sea, yo hacía el berrinche, a los dos, tres años más, todavía lo tengo así, y mi mamá me agarraba, abría la regadera y me metía a la regadera, para que me quitara así porque me ponía toda roja y así, y pregúntame, ¿eso ayudó? Al contrario. Entonces, yo lo que siempre les digo cuando dicen que no lo han podido hacer o se sienten frustradas, le digo, es un proceso, así como llegamos hasta la universidad, es lo mismo en las emociones. Sí, uno piensa que la educación emocional se da en la escuela, pero como usted nos hablaba, se da desde uno mismo hacia el exterior y del entorno que uno pueda controlar esas emociones. Nos hablaba que da conferencias a grupos de personas, ¿qué grupos de personas están más interesados en esto de las emociones? Pues esas, por ejemplo, en los grupos de las personas que se definen como codependientes, que todo mundo interpreta mal, generalmente codependiente tú entiendes como que sufres por una persona, que estás dependiendo de alguien y sí tiene que ver, pero más bien son adultos que han salido de familias muy disfuncionales, digo, donde hay alcoholismo, drogadicción, o el papá abandonó, o había golpes, pero a veces parece ser que es una familia muy normal, pero simplemente no, no se les dejó sentir, no se les dejó expresar, y entonces cuando ellos llegan a la vida adulta, te voy a dar el ejemplo, cuando llegan a la vida adulta y un marido te empieza a golpear y tú no te conoces, ni sabes lo que sientes, y si sientes enojo, te sientes culpable, ¿cómo te vas a salir de esa relación? Y ahí viene lo que es la cadena, ¿no? Que ya la propia mujer agrede a los hijos. Así. Pero nos hablaba de los pasos, primero hay que hacer una lista. Si tenemos la lista y tenemos dónde, qué siento y describo, siento enojo, siento tristeza, siento alegría, pueden coexistir como el ejemplo que les di de mi hija que se casó, y entonces después tratas de darle un símbolo, fíjate, cuando yo estoy muy enojada, mi símbolo, que ya lo uso, es como como carbones ardientes, así me imagino que tengo en el pecho así unos carbones así ardientes, vamos a poner que los tengo aquí en la mano, y entonces me imagino una jarra de plástico llena de agua helada, y entonces hago esto, y se oye el donde se... Hay que visualizar la emoción. Exactamente, exactamente. Hay muchas técnicas para hacerlo, si haces yoga, meditación, respiraciones, cuenta hasta diez, ese famosa que fue bueno, ¿no? Pero hay gente tan intensa que como yo empieza uno, dos, tres, y ya en cuarto ya suelto el grito, o lo que sea, ¿no? Ese diez, a mí no me sirve, entonces, esta técnica es más de imaginación, entonces a los niños les funciona mucho, yo le digo a mi nieto, entonces traes la piedra, eres un superhéroe, ¿qué te imaginas que puedes hacer con la piedra para que no te siga molestando el enojo? Y entonces dice, le puedo hacer algo y se rompen pedacitos, y si está en mi estómago, pues se van las piedritas, ¿no? O por ejemplo, mis pacientes ya adultas, te dicen bien, estoy viendo algo negro, no sé qué, y entonces yo hago un ejercicio, es un ejercicio con los ojos cerrados de trance, y entonces se pueden imaginar que se abre un color y hay una mariposa, y entonces vas como gestionando la emoción. Escribir, sobre todo cuando estás muy indignado con alguien que además no lo puedes ver, o sea, por ejemplo, cuando te das cuenta pasados los años que estás muy enojado con tu mamá y tu mamá a lo mejor ya ni vive, eso se usa mucho en los grupos de doce pasos, escriben, haces una carta, y luego les digo, cuidado que nadie la vaya a encontrar, porque ahí dices y le hablas y le dices y mientas y todo, ¿no? Y hay veces que la gente dice, no, eso es muy feo, y les digo, eso es más seguro que tener a la gente enfrente y estarle mentando a la madre o hablándole feo, ¿no? Esas, no sé, me imagino que todos, si no es que en nuestra propia familia, cuando no gestionamos bien la emoción, sobre todo estas intensas como el enojo, la frustración, todo esto, ¿qué sucede en las familias? Cuando entras y dices, no, bueno, qué familia tan bonita, ¿no? Donde nos tenemos apodos feos, donde yo te digo, ay, la gordita que no sirve para nada, ¿no? El ambiente es muy hostil. Muy hostil, muy hostil, pero además, si tú entras y les haces ver, te dicen, no, ¿sabes qué es lo más triste? Que estamos normalizando la violencia, ¿sí? Entonces, hay por ahí una estadística que el cuarenta y siete por ciento de las parejas entre quince y dieciocho años de secundaria entrando a la prepa, están viviendo violencia en los noviazgos y no lo saben. Si lo supieras, pues pides ayuda, pero imagínate la inconsciencia, entonces, un día que les daba las pláticas a estos chavos en la prepa, estaban sentaditos así como novios, así agarraditos, ¿no? Y entonces les decía, que te pida el celular y te diga, a ver, déjame ver tus mensajes, eso es violencia. Si te dicen, no te, quítate esa falda porque pareces no sé qué, eso es violencia, ¿no? Y les empecé a decir y empecé a ver cómo ponían la cara y entonces ya como que ya no estaban tan juntitos, empezaron así como a separar y les digo, chavos, háganse consciente, de lo que está pasando. Imagínate a dónde van a llegar ellos de adultos, ¿no? Es una cosa verdaderamente, así como estamos a veces impresionados por lo de la inseguridad y todo esto que nos da mucha tristeza que suceda en nuestro país, pues ponte a ver lo que está pasando también en las casas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una gestión, pero algo muy importante y es una pregunta que yo hago. ¿Qué porcentaje de tu tiempo a lo largo de tu vida se lo dedicas al estudio, a trabajar, a comprarte una casa, a que tu sueño a lo mejor es comprarte al carro y qué porcentaje lo inviertes a conocerte? Normalmente las personas nunca terminan de conocerse a sí mismas. Así es, pero pues no, no te conoces y además también tenemos una creencia de que no puedes ir a un psicólogo más que estás loco, ¿no? Y el que llora es el débil y al contrario, el fuerte es el que no siente, es completamente contrario, ¿no? Bueno, amigos, seguimos hablando con la licenciada Ángela Reyes sobre la gestión de emociones, ella nos platicaba de que hay que realizar una lista, poner la definición a lo que sentimos, imaginárnoslo, ¿cuál sería el siguiente paso? Imaginarnos, entonces, preguntarte qué dice de ti lo que estás sintiendo, eso es muy, muy importante, o saber qué dice de mí, por ejemplo, yo voy a algún lugar y siento en esta familia a lo mejor mucha agresión, y yo me empiezo a sentir incómoda y me quiero ir, entonces yo empiezo a pensar, ¿qué dice de mí? ¿qué dice de mí esto que estoy sintiendo? Y mi respuesta es que yo ya no puedo convivir en ambientes muy agresivos, o sea, muchos años lo hice, porque además tenemos esta cosa también cultural. Pero, ¿cómo puedo llegar a ese punto? Si yo estoy acostumbrado a vivir en un ambiente hostil, de agresión, de violencia, ¿cómo puedo llegarme a darme cuenta de que estoy viviendo, este, pues engañada, y que me estoy sintiendo mal, ¿cómo llega ese paso? Lo que yo creo que sucede es que la situación es que una emoción no te la puedes, este, quitar, nomás con negarla. Entonces, durante muchos años, vamos a poner una madre de familia que no está feliz en su matrimonio, pero que se queda por los, por los hijos, ¿no? Entonces, durante algunos años, tú puedes como decir, no pasa nada, pero conforme van pasando los años, lo que sucede es que nos hacemos como una ollita express, que es un poquito esta, con lo que yo quería terminar, que le llamo la caja de las emociones. O sea, imagínate que yo tengo un bote de basura, como esos negros, grandotes así, ¿no? Que están luego afuera, y yo abro el bote, me enojo y aviento y digo, no pasa nada, ¿no? Y luego me indigno, ¿no? Y luego me entero que el marido me es infiel, y entonces todas estas emociones las aviento, este, hay un suceso muy difícil en la familia, fallece un hijo, lo que sea, y aquí no pasó nada, ¿no? Somos especialistas en negar y meter las cosas abajo del alfón, abres el bote y ¡fum! Llega un momento en que la basura va a sobrepasar, ¿sí? Es como si, vámonos al símil o a la metáfora de la ecología, ¿no? Tú guardas tu basura, la que tiras en tu casa y la echas en un cuarto y ahí la dejas, al ratito apesta, al ratito, entonces, lo que sucede es cuando llegan a los grupos, la gente llega emocionalmente, como decimos, muerta en vida, o sea, yo no sé dónde empezó la bolita, pero yo lo único es que me quiero morir, ya en una depresión profunda, que ya no sabes, como si fuera una madeja, ¿sí? De estambre, ya no sabes si empezó con enojo, si empezó por la infidelidad, si estás decepcionada de ti, de los hijos, de la salud, ¿no? Ya no es, ya nada más es una sensación global de un vacío existencial, ¿no? Eso es lo que sucede, entonces, yo pienso que algún día tu alma te alcanza, como se dice, ¿no? Vamos a hablar de la cajita de las emociones. Sí, 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 fíjate, lástima que no, que no se ve, no se ve ahí, pero yo traía una foto de un, de un basurero. A ver si lo puede mostrar a la cámara, por favor. Sí, a ver, pero a ver si se ve. Imagínense ustedes en una familia no, donde no, este, gestionan las emociones, ¿sí? Y entonces se genera, ahí está, se genera la basura emocional, ¿no? Entonces, voy a, quiero como ir como centrando un poquito a esta situación que yo he visto de los jóvenes. Precisamente, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Sí. ¿Está aquí o la pusieron ella? Está aquí. ¿Aquí? Aquí. Se llama la muerta. Precisamente esto, los quería mostrar la imagen porque es muy impactante, ¿no? Esta es la imagen como de un basurero así abierto y hay una persona que está ahí, en un, a lo mejor sí se ve ahí, hay una persona que está ahí, entonces yo quiero hacer conciencia a los padres de familia, precisamente de, imagínense ustedes, en una gestión emocional no ecológica o, o dañina o, este, desadaptativa, así es como llegamos a un hogar, todo lleno de basura, donde todos ya nos gritamos, ya esté para allá, y avientas el refrigerador, y, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que hacen los jóvenes cuando viven en esos ambientes? En donde no se les deja expresar, en donde, no solamente no se les deja, sino además, este, todo el tiempo los estamos criticando, y tenemos estas frases muy, muy hechas de los adultos, de yo a tu edad, y hacía, yo a tu edad no hacía, y tú por qué no haces, y ponte aquí y acá, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que, para tapar esas emociones, los chicos recurren precisamente a las adicciones. Esta, esta generación perdida, cómo me enoja con mis amigas, ¿no? Ay, es que esta generación de jóvenes, este, andan perdidos, ¿no? Ya no tienen respeto, pues si no nacieron de un huevo, o sea, pregúntate, ¿nosotros qué hemos hecho? Y cuando los chicos llegan a mi, a mi consultorio, les caigo muy bien, porque les digo, ustedes son hijos de una generación muy perdida emocionalmente. Vamos a una dinámica con, con la caja. Sí, les quiero enseñar, no sé si se alcanza a ver, esto es lo que yo le llamo la, las, este, la cajita de las emociones, y yo lo que les digo así, lo voy a hacer así, porque este es un ejercicio, es lo que les hago a los chavos, ¿no? Y después cuando la mamá va a terapia, me dicen, este, explícale a mi mamá lo de la cajita, ¿no? Voy a poner aquí. Esta es una caja, vamos, yo les digo, es como si nacieras así, ¿no? Tu alma está vacía, ¿no? Te sientes bien, te sientes en paz, aquí no hay, está limpio, ¿no? Y estas, que son maravillosas, son unos como alebrijes que hacen los, los artesanos de Morelos, les digo, descríbeme las emociones, con qué emociones te identificas, y descríbemelas y velas echando aquí, entonces, por ejemplo, estas negras, siempre son el odio, el enojo, ¿no? Y entonces, durante todos los años, mi chico de 18 años, por ejemplo, este, durante decepción, amorosa, durante todos estos años, se van acumulando, y pobre de ti si lo sacas, porque ya sabes que todo mundo te dice que estás loco, o que no llores, o X, ¿no? Y entonces, aquí está la cajita, y, y los, los papás, la educación que nos dan es, aquí no pasa nada, y lo tapas, pero esto es imposible que se quede, es lo que te decía ahorita en la metáfora del albote de basura, entonces, lo que yo hago a los chavos, es decirles, aquí está la caja, ¿no? Y entonces, y les pregunto a ellos, ¿qué es lo que hace que tú tengas que taparla para no sentir, no abrirla, porque se necesita de mucha valentía abrirla y empezar a sacar y empezar a hablar de lo que sientes? ¿Qué es lo que te usas para tapar? Y la respuesta en ellos siempre es el alcohol, la droga, la marihuana, la anorexia, la bulimia, ahorita que las chicas, sobre todo las chicas, se cortan, ¿no? Todo es que lo que yo necesito hacer, por eso ellas mantienen la terapia, porque no les hablo de su adicción, sino las primeras lo que hablo es de esta tapa, y les digo, tú lo abres, y vamos a empezar a decir, cuando mi papá me agredió, o abusó, cuando mi mamá me dice que no sirvo para nada, cuando ta, 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 ¿no? Y entonces, lo que hacemos es esto. Vaciar la cajita. Exactamente, y esta caja no se te ocurra nunca ponerle sello, porque esta caja se abre y se cierra a cada minuto del día, ¿no? Pues muy interesante. Sus conclusiones, licenciada, y las que les quiera aportar. Si quisiera yo invitarlos, esto es muy poco tiempo, pero me gusta mucho, por eso te agradezco mucho de todo corazón, porque a mí me gusta mucho compartir esto. Dejar la reflexión de que la familia, si hay un papá, una mamá, o que nos estén viendo, es preguntarse, ¿cómo estoy yo en mi hogar ayudando a gestionar las emociones? A mí mismo, a mis hijos, y qué aporto yo en el hogar. Ser una fiel guardián de la armonía de tu familia, nada de que permitas agresioncitas y apoditos y cosas de esas, ¿no? Aunque te digan, ay, que no aguantas nada. La verdad es que eso, eso es algo muy importante para la salud emocional de la familia, ¿no? Y por último, comentarles que, bueno, derivado de todo este proceso, hay un grupo que sesiona los sábados de jóvenes. Yo les presto una parte del consultorio donde yo doy terapia y talleres, entonces, pues quiero invitar a chicos que se sienten a veces deprimidos, que no encuentran respuestas, o que son muy violentados, o muy criticados, o descalificados en su casa, pues que se acerquen, este, los chavos se juntan los sábados de cuatro a seis de la tarde. ¿En dónde? Es en la calle de Baltimore, setenta y seis en la colonia Nochebuena, está muy cerca del parque hundido, y el eje seis, ahí por la plaza de toros. ¿Algún teléfono donde los puedan localizar? Sí, si quieren, este, el cuarenta y uno, setenta y tres, setenta y siete, diecinueve, ahí, este, bueno, yo ahí puedo dar informes, yo estoy ayudándoles a los chicos a formar este grupo, y la verdad es, he quedado impactada al escucharlos los sábados, porque hay un lugar donde ellos pueden expresar sus emociones, escuchar todo lo que traen, todas sus cajas llenas de emociones, y que no hay permiso ni en su casa, ni en las escuelas, ni muchas veces ni con los amigos, para poder expresar libremente y muy sanamente lo que sienten, entonces este es un lugar seguro en donde pueden ir a hablar, y estoy segurísima que se van a, van a decir, bueno, no soy el único, la única, ¿no? Hay mucha gente o muchos chavos que están en la misma búsqueda de encontrarse y de tener más armonía consigo mismo. Bueno, pues amigos, amigas, muchas gracias por el favor de su atención, y a nombre del diputado Jorge Gaviño, los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.